Y el juzgado 49 administrativo de Bogotá falló a favor del distrito en el caso de la adecuación de la avenida 68 al sistema Transmilenio. Por eso hasta ahora saludamos a nuestro compañero Omar Alejandro Hernández para preguntarle a Omar específicamente qué implicaciones trae esta decisión y por supuesto, estas obras o no. Hola Alina, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues sin duda es un fallo importante para la capital del país y se dará precisamente de acuerdo a los cronogramas que el mismo distrito a través del EDU pues tiene trazados en esta importante vía. ¿Y por qué importante? Porque las obras de Transmilenio van a ser esenciales para la conexión del metro de Bogotá. Dentro del trabajo planificado está la tala de árboles que fue la gran polémica que se suscitó frente a esta decisión, pero el argumento que entregó la defensa fue el trabajo coordinado con las autoridades ambientales que le dieron sin duda vía libre a la decisión del juez administrativo. Pues el director del EDU, Diego Sánchez, nos entrega precisamente sus declaraciones explicando lo que consistió este facho. La jueza advierte que las razones que motivaron la decisión de decretar esa medida cautelar han sido superadas. ¿En qué consistió la defensa? Básicamente la defensa del ISU fue demostrar que la Secretaría Distrital de Ambiente había realizado ya la modificación de las resoluciones del año 2019, con lo cual lo más importante de esas modificaciones es que estábamos disminuyendo de manera muy importante las talas de árboles en este proyecto. Ahí está entonces la importante decisión que se da para la capital del país, la reiteración de las obras de Transmilenio por la avenida 68. Información desde el occidente de Bogotá, Omar Alejandro Hernández, RTBC Noticias, Conectados 24-7.